Mis queridos hermanos y hermanas, hoy es jueves, un día muy especial para orar por la iglesia, para orar por los procesos de evangelización, para orar por nosotros los sacerdotes, por las vocaciones a la vida religiosa, misionera, a la vida consagrada. Pidámosle al Señor que envíe más operarios a la mies porque es tan necesario y tan urgente la presencia de más sacerdotes, más evangelizadores. Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Digamos juntos Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumple en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Mis hermanos, este evangelio tan corto, tres versículos, es muy especial, muy disciente en nuestra vida cuando lo escuchamos de la boca de Jesús y lo hacemos nuestro. Jesús, Él hoy nos llama, te llama a ti y me llama a mí y me dice, venga. Porque Él dice, vengan todos los que están cansados, agobiados, que yo los aliviaré. Vengan. Él mismo se nos ofrece como una solución. Él que sabe de nuestras penas, de nuestras luchas, de nuestros sufrimientos, ese Dios que escucha, nos pide que vayamos a Él y se nos ofrece como la gran solución. Si hoy siento cansancio, me estoy sintiendo agobiado, agotado con problemas, ya sea afectivos, con problemas psicológicos, con depresiones, con tristezas. ¿Qué sé yo de las luchas que cada uno de nosotros tenemos? Y no sabemos quién nos puede ayudar, no sabemos a dónde ir. Él nos dice, vengan a mí, vengan a mí, que yo los aliviaré. Nadie más nos comprende, nadie más nos puede ayudar a levantar como lo puede hacer Jesucristo. Pero, ¿cómo nos alivia? ¿Cómo es el proceso? Él dice, vengan, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Entren en la escuela del discipulado. Comiencen a caminar conmigo, dice Jesús. No es solamente llevar mi carga y tirarla a los pies de Jesús, sino aprender a caminar con Él para irme sintiendo libre poco a poco. Porque Dios me va liberando, Dios me va rescatando paso a paso. Cargar con el yugo, asumir el Evangelio. Y luego, aprender de Jesús. ¿Cómo se aprende si no es estando con Él? ¿Cómo se aprende si no es intimando con Él? Y aprender de Él que es manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad, fruto del Espíritu Santo. Eso que Dios es, nos lo regala a través del Espíritu. Porque solamente en un abandono confiado en las manos de Dios, solamente en la intimidad con el Señor, siguiéndolo a Él y aprendiendo de Él, podemos encontrar descanso. El descanso, ¿de dónde viene? No porque encontremos una inactividad. El descanso viene dado porque ya no hay cosas que nos presionen. El descanso es fruto de la libertad. Y esa libertad solamente la puede dar el Señor. Mi yugo llevadero y mi carga ligera. El Evangelio llevadero. Porque el Evangelio, aunque al principio pareciera ser un poco pesado, cuando se asume de verdad y cuando se deja que Dios libere, se hace fácil de llevar. Porque se convierte en vida. De modo que, ¿para qué sufrimos tanto? ¿Para qué nos agobiamos con tantos problemas? Si muchos de ellos no los podemos solucionar. Nos abandonamos en manos de Dios. Nosotros corremos ante Él y tras de Él y en Él sentiremos alivio. Lo que tú experimentas hoy, por la gracia de Dios, comunícalo a tus hermanos para que ellos experimenten la libertad. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Clamo al Señor que los bendiga a ustedes, a sus familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Virgen Santísima les acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!